Hola que tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula, para este capítulo 48 en el desafío 20 años, un nuevo capítulo tiene inicio en el desafío en el cual en beta hablan sobre el chareco de Valentina y la necesidad que tienen de empezar a ganar dentro de la competencia, dado que son conscientes de que sus rivales los quieren poner en peligro debido a que están completos. En la casa alfa, Natalia le insinúa a Kevin que debería terminar su relación para que él conozca a sus padres. Kevin se emociona al descubrir que Natalia podrá competir para recibir noticias de su familia, pues asegura que por fin conocerá a sus suegros. Andrea Serna le recordará a Hércules que su relación con el agua es relativamente nueva, mientras tanto los participantes intentarán huir del chaleco de sentencia. Andrea también les comenta a los desafiantes que la rienda subió a 20 millones de pesos. En la casa Omega, tras el llamado de Andrea Serna, Gaspar le pide a sus compañeros hacer una rifa en el desafío para determinar quién podrá recibir información de sus seres queridos, pero la joven le reclama a su equipo por haber seleccionado a Luisa para recibir correspondencia. En este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y servicios. Alfabeta y Omega lucharon a muerte por el agua, la luz, el gas, por el arriendo y el servicio de mensajería. Fue una dura prueba en el boxe azul donde primó la agilidad en el agua, puntería, equilibrio y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron el equipo Omega y en segundo lugar quedó el equipo Beta.